Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de los conceptos que esta vez presenta la Fórmula 1 para los monoplazas de 2021 y estas son las ideas que propone el máximo organismo de la competición para esta nueva generación de monoplazas y bueno, recordemos que ayer se filtró uno de los prototipos que la Fórmula 1 propone para el año 2021 ya que en busca de una renovación y de mejorar la categoría se está preparando una nueva generación de monoplazas mucho más sencillos y aerodinámicamente atractivos para los aficionados y bueno, y adaptados con la nueva normativa que entrará en vigor el mismo 2021 y bueno, una de las razones de este gran cambio es la falta de emoción durante los fines de semana con el dominio del equipo austriaco Red Bull seguido con el del alemán Mercedes y sumado a la escasez de adelantamiento durante la carrera la Fórmula 1 se ha vuelto algo predecible es por ello que quieren someter a los autos a una transformación bien notable para brindar a la competición la emoción que se merece cada uno y bueno, como explica sobre el trabajo realizado el director técnico de la Fórmula 1, Ross Fraun como miramos el auto de 2021 el primer objetivo es hacer autos que pudieran correr juntos lo que hemos establecido en nuestra investigación es que los autos se ven muy mal detrás de otro y una vez que están cerca unos de otros pierden un 50% de carga aerodinámica es una cantidad sustancial de rendimiento entonces nos pusimos a entender por qué ocurría eso y cómo podemos mejorarlo me complace decir que estamos al 80% y bueno, y como continúa el mismísimo Ross Fraun a medida que pasó el tiempo otro de los objetivos principales fue hacer coches atractivos queremos que se vean mejor de lo que se ve en un videojuego coches que los niños quieran tener en sus padres en cada etapa a medida que hemos ido evolucionando hemos tenido un diseñador gráfico para que nos para que nos dé una idea de cómo se vería el coche y bueno, no es para controlar el desarrollo porque es fundamental que se alcancen objetivos pero por qué no deberíamos tener coches con una gran apariencia medida que los evolucionamos queremos que sea inspirador la Fórmula 1 es la cumbre del automovilismo y debería verse sensacional y bueno, ahora la Fórmula 1 había trabajado con la FIA y manteniendo al tanto a los mismos equipos y desde este proceso nacieron tres conceptos distintos que han ido evolucionándose y siguen en desarrollo bueno, el primer concepto muestra un diseño continuista y con el halo mucho más integrado y más agradable de forma estética bueno, aquí podemos ver el primer concepto este es el segundo concepto la idea es que se vea una línea más refinada y agresiva como ustedes pueden ver aquí como explica aquí Ross Brown cuando los aerodinamicistas estaban diseñando el coche o auto como quieran decirle los diseñadores gráficos estaban con ellos captando cada paso el concepto 2 es mucho más extremo una de las cosas que se aprecian son las ruedas más grandes nos hemos comprometido con las llantas de 18 pulgadas para el futuro se ve mejor pero hay muchas razones técnicas por las cuales las queremos bueno y este es el concepto 3 bueno el tercer concepto es el más reciente y que todavía quedan muchas ideas por desarrollar lo que intenta es con esta idea es controlar el mismo flujo de aire y bueno como dice Ross Brown acerca del tercer diseño los neumáticos y las ruedas son el área más sucia del automóvil interrumpen mucho el flujo de aire estamos empezando a ver dispositivos que puedan estabilizarlo madura a la medida que avanzamos bueno esos son todos los conceptos la información que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chau